El 15 de febrero el asteroide 2012 DA14 pasó a 27.000 kilómetros de la superficie terrestre. Cabe destacar que coincidiendo con este hecho, tuvo lugar en Rusia una lluvia de meteoritos. Se trata de la mayor aproximación a la Tierra de un objeto celeste que ha sido antes previamente detectado. Por lo tanto, podemos hablar de un acercamiento crítico. Realmente es muy poca la distancia. Nos podemos dar cuenta porque es incluso menor que la distancia a la que se encuentran los satélites geostacionarios que están orbitando alrededor de la Tierra, un grupo de ellos que se encuentran a 36.000 kilómetros. Aún así, tal y como nos informan los astrónomos profesionales, no hay ningún riesgo de colisión con nuestro planeta y las probabilidades de colisión también con un satélite de estos son muy bajas. Es una ocasión muy buena para los astrónomos de poder observar con detalle este objeto, sus características físicas, su composición, su tamaño exacto y de esta forma tenerlo mejor controlado. Tiene esa órbita tan cercana a la Tierra y, entre comillas, el riesgo que presenta, pues tiene que ser seguido y observado por los observatorios de todo el mundo. Igual que este, hay un montón de asteroides que son seguidos, los que se consideran potencialmente peligrosos. Es un asteroide que tiene una órbita muy similar al de la Tierra. De hecho, orbita alrededor del Sol en 366 días, un día más que la Tierra. Y está, curiosamente, en sincronía con la Tierra. Es decir, está como muy cerca a la Tierra. Por eso, también es tan curioso este objeto. Que, por otra parte, ha sido descubierto por un observatorio español, el Observatorio Astronómico de Mallorca, mediante un telescopio robótico que tiene en Granada.